Buenas tardes, agradezco su interés en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia para dar a conocer dos temas de alta relevancia. Como oportunamente les informamos, personal de esta Fiscalía General de Justicia cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Santa Marta, Catitla Norte, en Iztapalapa, donde se localizaron cientos de cajas con botellas con refresco de cola, posiblemente clonado, y se detuvo a dos personas. Derivado de ello, David y Jesús Ignacio N. fueron puestos a disposición de un juez de control a efecto de formularles imputación por su probable participación en la comisión del delito de encubrimiento por receptación, ilícito por el cual se inició la carpeta de investigación. De acuerdo a las primeras investigaciones, David N. era quien posiblemente se encargaba de lavar el envase de vidrio y aparentemente cobraba cerca de dos mil quinientos pesos por semana, al igual que Jesús Ignacio N., quien probablemente realizaba labores de sellado de envase y de reparto. Las indagatorias señalan que los lugares en los que se comercializaba el producto eran principalmente puestos ambulantes de comida establecidos en diferentes áreas de la Ciudad de México, como la zona centro y la central de Abasto, además de los municipios mexiquenses de Chalco y Nezahualcóyotl. Asimismo, las investigaciones apuntan a que la caja de refresco rellenada era comercializada en promedio entre los doscientos y los doscientos diez pesos y se estima que diariamente vendían de cincuenta a sesenta cajas, lo que representaría ganancias estimadas entre diez mil y doce mil seiscientos pesos cada día. De acuerdo con las labores de gabinete y campo desplegadas por agentes de la Policía de Investigación y según vecinos, se estima que en el lugar trabajarían en promedio diez personas, entre lavadores de botellas, envasadores y selladores, transportistas y encargados del inmueble. Por lo anterior, el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Estratégica continúa con las indagatorias para recabar el mayor número de datos de prueba posibles y con ello poder ubicar a todas las personas que tengan una posible participación. En ese sentido, el representante social realizó un desglose en el que se investiga la posible clonación o alteración de bebidas. Según la información recabada hasta el momento, los recipientes que eran rellenados con el falso refresco de cola eran adquiridos en diferentes sitios donde se venden y recolectan envases, mientras que las fichas utilizadas para resellar las obtenían con distintos recolectores de basura. Es importante subrayar que durante la ejecución de la Orden de Cateo, el personal de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transportes aseguró diversos indicios como cerca de 800 cajas adicionales, cada una con 24 envases de 600 mililitros listos para ser rellenados, casi 130 cajas de plástico, cada una de ellas con 6 botellas de 3 litros llenas de supuesto refresco de cola y 4 paquetes de refrescos, cada uno con 12 envases de vidrio, además de al menos 3 placas de circulación con reporte de robo. Por otra parte, les informo que como resultado de la integración de una carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito en Pandilla, detectives de esta Fiscalía General de Justicia cumplimentaron órdenes de cateo en 9 domicilios, posiblemente relacionados con una red de corrupción en el desarrollo de bienes raíces planeada y ejecutada por las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez. Las indagatorias establecen, como ustedes han sido puntualmente informados, que un grupo de personas morales posiblemente incrementaron su patrimonio a partir de la adquisición de bienes a su nombre de los que se conducían como nueñas con personas físicas. Dicho incremento patrimonial posiblemente no podría justificarse y se encuentra relacionado con investigaciones de actos cometidos por servidores públicos. Por ello, la representación social de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó audiencia ante un juez de control para obtener las referidas órdenes de cateo para 9 domicilios, localizados 6 de ellos en la colonia Santa Cruz Atoyac, 2 en la colonia Joco y otro en la colonia del Valle. De esta manera, detectives de la Policía de Investigación, en coordinación con el Ministerio Público y el personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, acudieron a los lugares referidos. Cabe señalar que el único objetivo de la ejecución de dichas diligencias obedeció a la búsqueda y localización de objetos, productos o instrumentos relacionados con la carpeta de investigación, tales como documentos, vehículos, numerario, libros, libretas, computadoras, dispositivos electrónicos, registros u otros objetos que pudieran servir para acreditar dicho ilícito. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Fenales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitido por el órgano jurisdiccional. Lo he dicho y lo reitero. Nuestro deber es combatir la impunidad con indagatorias profesionales, objetivas y científicas, con rigor en los protocolos periciales y una sólida integración en las carpetas de investigación. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Buenas tardes. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante y suscríbete.